Por eso dijo, vamos a compartirla, y por eso la tiene Zapata, y Zapata otra vez para Marino, que la deja pasar, ahora sí, se quedó en el camino, Cori, la tiene Marino y Mestrosa, quiere un pase Marino, por abajo, qué lindo, gol sarmiento de Taco Galaza, gol, gol, de Atlético, de Atlético, de Atlético Nacional, señoras y señores, inclinando la cancha, el dolor que siente Baldovero, la jugada, el fallo de Giver Fori, que ya tenía tarjeta amarilla, cómo gana el pelado señoras y señores, Marino y Mestrosa tiró al centro, y un taco fantástico, de Sarmiento, Andrés Sarmiento, que no aparecía mucho en el partido, apareció de taquito, de taquito, pelota al fondo en 37 minutos, Nacional, tiene uno Medellín, cero, qué golazo acaba de marcar Atlético Nacional, la movilidad de Marino y Mestrosa, ese es el cambio de ritmo que pedía Atlético Nacional, por fuera y con cambio de velocidad, a veces el cambio de ritmo es un pase profundo, a veces el cambio de ritmo es un control rápido y luego penetrar con un balón que rompa líneas, o a veces el cambio de ritmo es el cambio de ritmo físico que le da la habilidad y la velocidad de hombres como Marino y Mestrosa, era por fuera, era buscando la banda, era por la derecha, por donde Nacional ya se había insinuado realmente con juego colectivo como un posible agresor de la defensa del Medellín, y Sarmiento, viniendo ahora sí de forma efectiva de afuera hacia adentro, termina marcando un lindo gol, una gran definición de Sarmiento para el 1 por 0. Y muy metido Independiente Medellín en la parte de atrás, pero ya Fori, a este señor quien le ayuda, está limitado en el 1 contra 1, y ahora con amarilla es muy difícil que él lo pueda marcar, y el técnico mexicano prácticamente les dice que inclinen el trabajo por ese sector.